Cuando empezamos la revisión de un refrigerador no frost, lo primero que tenemos que hacer es descubrir la parte donde está el evaporador, donde se genera todo el enfriamiento. Si notamos en esa parte una gran acumulación de hielo, el problema puede estar en el timer. Para descartar esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desde la perilla que tiene el timer, con la ayuda del destornillador plano, vamos a girar hasta la posición de desconexión, que el mismo sonido es un clic muy conocido que nos indica inmediatamente que el timer ha desconectado. Le damos vuelta hasta que sintamos ese punto de desconexión. Ahí acabamos de escuchar ese clic que nos indica que desconectó. Lo que tenemos que hacer a continuación es medir la salida de alimentación a la resistencia. En este caso, como vimos en la lección de la parte eléctrica del timer, tiene que estar entre el terminal número 3 y el terminal número 4. O sea, entre el 3 y el 4 tiene que haber continuidad. Para hacer un breve repaso, contamos de derecha a izquierda siempre los terminales. 1, 2, 3 y 4. Entonces, medimos entre el 3 y el 4 y tiene que tener continuidad. Y ahí verificamos que tiene continuidad. Entonces, quiere decir que la resistencia tiene alimentación eléctrica. Lo dejamos por 5 minutos aproximadamente y verificamos que la resistencia empiece a calentar y a derretir ese hielo acumulado. En ese caso, lo único que nos queda es reemplazar el timer para solucionar el problema. Caso contrario, que la resistencia no descongele, que no caliente, lo que tenemos que hacer es proceder a testear el bimetal y la resistencia en sí misma. ¡Gracias! ¡Gracias!